Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Me mandó un baño de planta, con ajos de maro, Santa Lari Carlos y gotas de agua bendita. Se le perdió la cartera, no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se le perdió la cartera. En el piano, el judío maravilloso, Lari Arles. Alma Latina, Alma Latina. Alma Latina. Alma Latina. Alma Latina. Se le perdió la cartera, no tengo más dinero. Se le perdió la cartera, no tengo más dinero Se le perdió la cartera, no tengo más dinero Se le perdió la cartera, no tengo más dinero Se le perdió la cartera, no tengo más dinero Se le perdió la cartera, no tengo más dinero Anda camina, camina guapa acá, anda camina, no seas descarado Camina derecho, camina de lado, camina pa'lante, ya tú estás pandeado Anda camina, camina guapa acá, anda camina, no seas descarado Dicen que lo vieron en la 110, comiéndose un bacalao Anda camina, camina guapa acá, anda camina, no seas descarado La última noche que pasé contigo, debajo de la cama estaba tu marido Anda camina, camina guapa acá, anda camina, no seas descarado Camina, 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 camina pa'lante, ya tú estás pandeo Como judío, maravilloso, ¿luis qué? Suena, ¿luis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!